Quiero más Anillo de voz Que puse en mis manos Anillo que símbolo de nuestro amor Quiero para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas De las dos de mi Dios Y a los que recuerdas Al pobre que sue Que lucha y te arraste Por qué Quiero ser Quiero ser Quiero ser Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Que la suerte Quiero ser Quiero ser Que la suerte Y. Quiero ser ¿Veo el tinto ahí? No, no puede. Ah, pero no puede. Esta es media botecita entonces. ¿No?